Uno de los convenios que ya firmamos y ya estamos listos para comenzar a cumplirlo es que todo el combustible que Bolivia está importando, porque esa es una de las grandes, bueno, de las realidades de nuestras coloniales economías. Bolivia, que tiene tanta energía, tiene que importar combustible. Bueno, igual le pasa al Ecuador, Ecuador exporta petróleo crudo e importa combustible. Vaya usted a ver, el colonialismo, por eso hay que insistir, lo que en América Latina se ha iniciado de nuevo es el mismo proceso que quedó pendiente de Bolívar, de San Martín, de Ojiñi, de Artigas, la independencia. Y Venezuela tiene la primera reserva de petróleo que país alguno tenga en el mundo. Esa es la razón fundamental del desespero de Mr. Danger. Ellos quieren el petróleo venezolano y el gas venezolano. Lo tuvieron durante 100 años, lo hemos recuperado y ahora ese petróleo es para el desarrollo de nuestro pueblo y para el desarrollo de los pueblos más pobres de este continente. Venezuela no más nunca será. Bolivia de los Estados Unidos de la planeta. Venezuela no más nunca será.